Tres horas más tarde Soy yo, te despedí y cagaste fuego, eh Cagaste fuego O sea, ¿cómo puede ser que una figura como yo La tratan de esta forma fina, elegante? No sé, ¿qué pretende esta producción? ¿Qué pretende? Algunos centímetros más tarde Estabó, camarógrafo Por favor, querido Pon el efecto asepsia, nene Ni empezar con la toma y salgo Para el tuje Con esta cara de mierda O sea, lleno de ojera Una figura no puede hacerla salir así, querido Estos tienen que aprender Son muy pendejo, parece Andá traiendo una cerveza, por favor De esa heladera De porquería, querida